Entre caníbales 30 minutos de las 2 de la tarde Qué hermoso escuchar Entre Caníbales Me vuelve loco Y qué bueno porque ya está en el piso Arroba L Martín Leguizamón Arroba L Martín Leguizamón Un señor que sabe de historia Como yo sé de Liza Minnelli ¿Qué buscas Martín? No tiene auriculares Toma No le importa Martín podés hablar que ese gesto no sabemos en radio Qué significa cuando te agarras las orejas No tiene auriculares Hacé como la negra, rebolealos Ahora sí Ahora sí, te escuchás vos Ahora sí, perfecto Entre caníbales Sí, te escucho Obviamente es una canción que es post-etapa dictadura entre caníbales Sí, es democracia Es democracia Pero me interesó hablar de este periodo de la dictadura con canciones más modernas Porque si no, hablamos de Charly, hablamos de Neonjeco, hablamos de Piero Y ya está ¿De qué vamos a hablar exactamente? Vamos a hablar de dictadura militar Bien Venimos de un fin de semana Donde fue el 24 de marzo ¿Por qué te sacas ahora? Porque empezó a hacer mucho ruido Ahora me escucho mejor Bien Tranquilo Bueno, venimos a hablar del 24 de marzo del 76 Pero el 24 de marzo del 24 O sea, ahora ¿Qué pasaba en ese 24 de marzo del 76? ¿Por qué planteo la idea de Entre caníbales? Y porque veníamos de caníbales para conocer más caníbales Todo esto empieza un año antes Cuando la sociedad civil entra en crisis Cuando comienza un estado de crispación De tensión latente en todas las ciudades Y sobre todo en Buenos Aires Y estalla Pero esto no había empezado en el 70 Cuando ya se plantea el regreso de Perón y todo eso Sí, había empezado en el 63, te podría decir Cuando es el primer golpe Cuando lo van a golpear a Ilia Onganía Y en el 66 después comienza la noche de los bastones largos Que comienza a cambiar la idea de dictaduras Veníamos de una democracia restringida Porque el peronismo estaba proscripto Vuelve Que Frondisi gana con los votos del peronismo Después se lo echaron en Cuara Dios, qué padre Después lo que vimos cuando hablamos de la noche de los bastones largos Que Ilia gana con un porcentaje enorme De votos en blanco del peronismo proscripto Viene Onganía, viene la Morsa, vienen los brujos Después viene ese periodo experimental de lo que fue la primavera de López Rega Y llega Perón, Perón Sí Jugamos con el fútbol, Mundial 74 Se muere Perón, sube ella Pero, Cámpora Solano Linma primero Primero, dura poco Ganan las elecciones Hacen que vuelva Perón Hacen que vuelva Perón El sol del 25 se hubiera asomando la masacre de Seiza Masacre de Seiza, muerte de Rucci Muertes de militares Que ahí ya había empezado la guerra entre la izquierda y la derecha Exactamente Dentro del mismo peronismo Exactamente Ok, dale Montoneros cumple Chau Villar, muerte de jefe de policía Se muere Perón Cardoso, las bombas en el departamento Cardoso Jugamos con toda esa etapa entre caníbales Sí Como diría Gustavo Y se viene el golpe Una noche de marzo Un día previo había jugado, es un dato no menor Argentina con la Unión Soviética En Rusia Había trajado Gatti, el León de Kiev Y ese partido sirvió para que cuando se produce el golpe Vos te vas a acordar, televisión blanco y negro Se pasara ese partido durante tres veces por día Ay por favor Entonces se repetía Dejar de un colectivo que te pidieran DNI El pelo corto, el ciudadano argentino se tenía que vestir de determinada manera Daban estatutos de cómo te tenías que vestir Sí Y cómo te tenías que ir al colegio Ya sea colegio primario, secundario público Camisa, corbata, guardapolvo o blazer Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador Decía Pedro y Pablo en una de sus canciones Bueno, y ahí empieza el plan de aniquilamiento sistemático a la sociedad civil Una sociedad que deja de ser civil Pasa a ser sociedad El ciudadano pierde sus derechos Y es un habitante de la ciudad Imágenes de Falcon Blanco y Verde Falcon Verde Así que vuelven ahora un poco como Están haciendo mucho los militantes de la libertad avanza Muchas cosas, muchas cuestiones con el Falcon Que era algo que ya nosotros teníamos como por supuesto como muy lejano Ni en chiste, ni de amenazas Vuelve, ¿se acuerdan cuando gana mi ley? Que se viraliza un tipo que sale con un Falcon que lo tengo guardado Ah, no lo vi eso Sale un tipo marcha atrás Y diciendo hace 30 años que lo tengo guardado Como reivindicar un poco lo que implica Para la sociedad Ver un Falcon, digo, para el que está un poco involucrado Ver un Falcon no es algo así nomás Tiene una representatividad No quiere decir que todos los Falcons sean Pero hay autos que se usaban para chupar Falcon Verde Falcon Verde Entonces tiene, no es solamente un símbolo Hay una estética de ese periodo también Hay una canción de los Tuits que se llama Pensé que se trataba de ciguitos De ciguitos, claro Que dice Pensé que se trataba de ciguitos y se bajaron en un Ford Falcon Verde Es eso, bueno Es esa estética Una estética de cine prohibido Donde solamente se podía dar en el cine películas de Spaghetti Western Tenía que cruzar a Uruguay A ver películas como La última tentación de Cristo O como La naranja mecánica Último tango en París Último tango en París Y discos prohibidos Y como Ícaro Y como Ícaro, por ejemplo Peliculones Costa Gabras Costa Gabras Bueno, The Wall se estrena en lo último de la dictadura Que es en el 82 Y los militares la dejan dar pero sin subtítulos Pensando que La gente no se va a dar cuenta Colas y colas en el cine La Valle Porque era época de cine, Buenos Aires estaba lleno de cines Para aquellos que nos escuchan Y tienen más o menos nuestra edad Y los que no la tienen Buenos Aires es una ciudad de cines De cines abiertos Y teatros Psicólogos están ahí A ellos les convendría Algunos y otros no O sea La literatura estaba prohibida La calle corriente se apaga El jazz se apaga Divididos canta una bala con visa en La Paz En como un cuento Lo está diciendo La bala del bar de La Paz No tenía visa porque te ibas Ese veo la gente caer Era eso Calles vacías después de la 10 de la noche Toque de queda Bondis que podían llegar Por ejemplo Los famosos partidos de fútbol A las 4 de la tarde Era para que la gente llegara después a las 7 Y se quedara guardada Adentro de la casa No había fútbol nocturno O sea No había una situación Que vos te sentías libre Los que ojos cerraban a las 7 de la noche Y punto Y la de los Cadillacs Que dice Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró para afuera Exactamente Por el solo hecho de pensar distinto Hay Dios canta en los Cadillacs Santa María de Buenos Aires Si solo estuvieras aquí Bueno Y toda esa música de rock estaba prohibida O sea Podían estar solamente aquellos que burlaban la censura Acaso se elujirán Que se fundan en el 78 Y salen con Alicia Que lo vimos la semana pasada ¿Está verdad? Sí Y aparte Cuando viene Malvinas Le dan bandera libre a todos los músicos de rock Que estaban prohibidos Que estaban prohibidos Vos fíjate Son Tenés cuatro periodos Tenés el de Videla, Macera y Agosti Con sus internas No, pará Arrancá con Isabel y Loperrega Que eran bastante de terror también Bueno Isabel El brujo Jugamos con los brujos La triple A Con los tarotistas La persecución de la triple A Sale de Loperrega Vos tenés la triple A Por un lado Tenés montoneros Tenés el ERP Y las fuerzas armadas Y en el medio nosotros Claro En el medio nosotros Entre caníbales Sí Se produce el golpe de estado Y escapan El famoso helicóptero primero Es el de Isabel Y ahí suben Los tres muchachos Videla, Macera y Agosti Pero yo te hago una pregunta Dale ¿Qué responsabilidad Tiene Isabel? Porque De golpe Desapareció De los libros de historia Nadie O sea Nadie reconoce a Isabel Como nada No la reconoce Ni como víctima Ni como victimaria Ni como presidenta Pero no te olvides también Que es una mujer Era una mujer Y también El Por eso el hecho de ser mujer También hay un montón de cosas Que no le pertenecen Y que no puede haber sido Del todo ella ¿Entendés? Por más que sean cosas malignas O cosas buenas Como pasa en la historia No, pero es que yo no creo Que sea ella Era López Rega Porque es corrida Claro Eso Pero por eso es corrida Pero además también como bueno En el fondo es una mujer Como no Seguramente no fue ella tanto O sea cuando Perón Y la imagen de López Rega Que siempre fue más fuerte Cuando Perón vuelve El famoso vuelve Vota y te vas Volvemos todos Vuelve ya con López Rega Que lo conoce en Madrid Antes está esta transición De primavera De Cámpora Solano es Lima Claro Que por eso la Cámpora Se llama la Cámpora Que es Cámpora Que es algo ridículo Porque hay elecciones Para que gane Cámpora Con Solano es Lima La anunce Primero Perón va a estar Habla con Nixon Sí Sí Entonces le dice Bueno yo voy a pelear Desde Argentina Para luchar contra la izquierda Que avanza En Latinoamérica Perón siempre tuvo La fórmula Ni yanquis Ni marxistas Peronistas Siempre Entonces Perón se nutre De la izquierda También para llegar al poder Cuando Perón llega En el 73 Tenés un peronismo Dividido en tres Por un lado Tenés el peronismo clásico Del 45 De la línea blanca De las heladeras De los electrodomósticos Que tenían que durar El romántico Ese es el romántico El hegemónico El de la película Roma Sí Sí Bueno Después tenés los hijos De ese peronismo Que son los que están En la universidad Los que están cultivando Por la poesía latinoamericana Por la literatura latinoamericana Que en los 70 es un boom Y también por la revolución cubana Exacto Y por la universidad abierta Entonces De esos grupos Y no nos olvidemos Un grupo no menor La acción católica Qué miedo Porque de acción católica Sale el grupo más fuerte De montoneros Sí Etcétera Sí Llega Perón Que es algo Pero que es para estudiar En cualquier universidad De hecho los gringos Los gringos lo vienen a estudiar ¿Por qué renuncia Acá por ahí Hay elecciones de nuevo Es un loco En menos de meses? Es un loco O sea Yo gané para que vos después subas Que fue así Pero eso tiene que ver también Con el tema de los milicos Que autorizaban o no La entrada de Perón al país Lo que pasa es que hay una pérdida fuerte En ese momento Que es cuando Lanús se dice Al viejo no le va a dar el cuero Para que venga Sí Y ahí es cuando viene Y ahí es cuando comienza Todo este circuito Que va a desembocar En la dictadura del 76 Eh, pregunta Sí Perón Estaba sin poder El poder lo manejaba López Rega Perón tenía poder Pero se lo garcharon ¿Me lo contás en un segundo? Dale Dale Como un cuento Veo la gente caer En esa lluvia que La vuestra mar Como un cuento De una historia más De almas enamorando El final Nunca te vi batear El corazón Ya el chalero no es Un Rolling Stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Sí De secretos Y clandestinidad Doble vida Doble vida De un cero No sé Nunca es el tiempo Que va a venir De una bala Con pisar La paz Nunca te vi batear Nunca te vi batear Nunca te vi batear Debe haber un gran error Debe haber un gran error Como un cuento Como un cuento De una historia más 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 sin fundamento pero con mucha convicción pero con mucha convicción Zanata y La Pop Viva Resorts by Wyndham te ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana México y Bahamas con la mejor diversión y una amplia gastronomía consulta con tu agencia de viajes de confianza y disfruta lo mejor del Caribe Viva Resorts by Wyndham mi todo incluido Compramos unos alfajores para llevar yo quiero los de dulce de leche Ok, yo voy con los tortitas Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo Dale, me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabuzzi, clásicos que convienen Todavía no cambiaste tu filtro de habitáculo Manfilter Te ofrece lo último en tecnología proporcionándote un habitáculo más limpio y saludable Manfilter Aire puro que disfrutas La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Coquies Radio Pop.fm La hueva De la pop Cermat, la batería que va Sin batería en el auto Cermat es la que va Agua saborizada Brío Hecha por Villa del Sur Ahora también en Sabor Multifruta ¿Qué esperás para probarla? Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom Digitalers, Chicas Digitalers Y nuestro lugar Se encienden miles de oportunidades Conoce más en institucional.telecom.com.ar Encendé tu talento Telecom Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava Cuid 30, 63, 94, 53, 73, 8 Te quiero de Arco Súmate ahora al club No esperes tanto Vas a llenar de ofertas el changuito Serás un gran horista Tu aprecio mayorista De Arco Club te espera Con beneficios en lo que vos quieras Con muchos más descuentos Llevas todo Compra para tu casa O tu negocio Somos socios De Arco Club Somos socios Estás escuchando Sanada Sanada Estás En ciento En ciento Uno cinco La Pop Estás Estás ¡Gracias! 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 10 minutos para las 3 de la tarde Estamos con Arroba L Martín Leguizamón Estamos hablando del 24 de marzo de 1976 Los orígenes, el huevo de la serpiente Y la represión descontrolada O sea, entonces Aniquilamiento sistemático Yo te había preguntado Perón, López Rega ¿Qué carajo pasa ahí adentro? Bueno, Perón llega, como dijimos hace un rato Con una especie de circo armado, se podría decir Pero con amigos íntimos ¿Por qué? Porque, como dijimos antes Las 3 facciones del peronismo, incluida la AAA Buscaban cosas distintas de Perón Todos querían un pedazo de Perón Y ninguno lo pudo tener Porque Perón se terminó muriendo en el 74 En la víspera de un partido argentino-italia Y murió en el 74 Sí Oíme, ¿cuánto tiempo estuvo en el gobierno? Ese tercer mandamiento Mandad, mandad, mandamiento Dijo el puto Mandato, perdón No llega un año Por eso Nada Nada No llega un año Porque aparte estaba muy enfermo Estaba muy enfermo Y la situación política lo termina de acabar Porque Y supuestamente dicen que López Rega se encargó de ayudar Bueno, vos fíjate que ese primero de mayo del 74 Que él hace el famoso discurso Donde echa Echa a los montoneros Esos idiotas sin verbes Está todo gestado Él por primera vez habla atrás de un vidrio blindado Pará, pará, pará Contame eso por favor Te lo pido Claro Él va a hablar Él antes de una entrevista con montoneros Y con Herp y con todos Que después de ese acto Pasan a la clandestinidad Todos los grupos Los grupos terroristas Ya sea Los grupos clandestinos Herp y montoneros Él habla Y está el famoso video Donde él les dice El peronismo es tan elástico Que con un nombre Con otro nombre Sigue siendo el mismo Sí El que quiere apoyarlo Apoya Y el señor que se vaya Y montoneros lo declara Cuando sale Ese primero de mayo De la plaza de mayo Hay un documental muy bueno Donde Ferminich explica Cómo adentro de los bombos Llevaron todas las consignas Y todas las insignias Porque supuestamente Se convocó una marcha Con banderas argentinas Y cuando Perón sale al balcón Lo que ve es una bandera grande Que dice montoneros El bombo de montoneros Y la gente agitando Y ahí se enoja Y dice Estos idiotas sin verbes Y montoneros se va de la plaza No, es impresionante Cómo se abre Y se va La multitud Y se va Y ese es el comienzo del fin Sí Porque después Perón muere Asume Isabel Que está comandada Por López Rega y la triple A Que Isabel da los discursos Y se los va dictando De atrás López Rega Me está jodiendo Vos ves los videos Y está López Rega Diciéndole FM 101.5 Y ya dice FM 101.5 Es tremendo Es tremendo Y todo en blanco y negro Que lo hace más épico Lo hace más Ed Wood ¿Cómo se gesta El golpe? ¿Entendés? O sea Porque se habla De un golpe cívico-militar Pero qué Videla Macera Agosti Y todos estos Videla Macera y Agosti Le proponen Asumir interinamente A López Rega Ahorita lo Luder Con una fórmula Luder-Balbín Que fue después El candidato a presidente Que pierde Que pierde con Alfonsín Pero supuestamente Quiere hacer como una Un gobierno interino Entre Luder y Balbín Ricardo Balbín Balbín no quiere Luder no lo puede sostener Y ahí Se pudre todo Subimos nosotros Eso es Una madrugada Del 24 de marzo Del 76 Del 76 Que llaman a toque de queda Comienzan Toman todos los canales Ustedes imagínense esto Un país Jugamos con una ucronía ¿No? Que hubiese pasado Si en ese momento Hubiese habido Redes sociales Hoy que estamos hablando De redes sociales Hubiese sido más difícil Porque vos te enterás De lo que puede llegar a pasar En cambio Al no tener nada Las tecnologías Las AM Porque no había FM Eran los canales Entonces yo lo tomo La cadena nacional La cadena nacional Comunicado número uno Cierran el país El país queda cerrado Y vos tenés que escuchar Radio Colonia de Uruguay Para enterarte De las noticias Que es lo que estaba pasando Exactamente O los radioaficionados Entonces En ese momento Quedás cooptado por ellos Y empiezan a guardar A los artistas Como decía Pinti Sí, bueno Igual los canales Ya eran del estado Con Perón Porque expropia Hay una anécdota De Alejandro Romay Que vos sabés Que Alejandro Romay Era íntimo amigo De Irma Roy Y el marido ¿Cómo se llamaba? Papaleo Y Papaleo Y él era el padrino De ¿Cómo se llama la chica? Papaleo Carolina Carolina Papaleo Y cuenta Alejandro Romay Que cuando asume Perón Entra Papaleo armado Y lo echa al canal Sí, es verdad O sea Una locura Una locura O sea Fue una época Realmente demente De la historia argentina Y dato importante Que repercute hoy Los taximetreros Los colectiveros Saco Y camisa Sedente Y corbata Las mujeres No pueden usar pantalones Los militares No pueden usar barba Es todo Por favor Todo restricciones Todo restricciones Prohibiciones Entrabas al colectivo Y te medían Que tengas cuatro dedos Arriba de la camisa Chicos Yo me acuerdo Que en la Escuela República de México Mi hermana Siempre iba Con el pelo recogido Pero si las mujeres No iban Con el pelo recogido La directora Escucha esto Porque es De locos La directora Entraba Te separaba De la fila Y te ataba El pelo Con hilos y sal Ay por favor Dios O sea Represión En la puerta de mi casa Represión En la comisaría Eso Era eso Era Todo el mundo Se creía con poder De hacer Lo que se le cantaba A la chota Exactamente Nosotros cuatro Salíamos a caminar por acá Aparecía la policía Y nos pedían los documentes Porque no podíamos andar De a cuatro No Yo me acuerdo Por eso la burrilla Hace poco dijo En la reunión No se acuerdan Como obvio Por eso hay muchas cosas Que se repiten Son guiños Son guiños Yo me acuerdo Que Yo era muy joven 1978 Tenía 16 años Y ya estaba en la calle Ya me había ido De mi casa Y cuando conocías A alguien en la calle Lo primero que te tenías Que preguntar Era De donde nos conocemos Por si nos para la cana Tenías que tener Una historia inventada Con otro pibe De 16 años Porque si no Te cagaban a palos Era una locura Y andan cosas raras Algo habrá hecho Chicos Había un actor Que se llamaba Osvaldo Pacheco Osvaldo Pacheco Pachequito Pachequito Una super estrella De Canal 9 Que la prohíben Por puto O sea No es que lo prohíben Por pensar diferente No era del Herp No Era simplemente Se murió triste Y abandonó Como político El payaso triste Era para chiquito Sí Por puto Lo prohíben por puto Bueno con virus pasa lo mismo Cuando se hace el famoso Festival Solidaridad Eso me parece que es un capítulo aparte Bueno martes que viene Va a ser Malvinas Si querés Podemos hacer eso Sí obvio Porque son virus Y los violadores Los violadores Son los dos que no invitan No Que primero se niegan Y después no los invitan Se invitan Obviamente Que no quieren tocar Para los militares Los violadores Se llamaban Los voladores Porque los violadores Estaba prohibido No lo podían hacer No una cosa muy loca No Rafael Acarra No se podía decir Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Había que decir Para enamorarse bien Hay que venir al sur Qué estúpido Y después Cómo utilizaban Ese tipo de cosas Las nuevas tecnologías De la televisión Argentina juega un partido Con Escocia En Europa No con Austria En Austria Y el periodista En ese momento Que está transmitiendo El partido Dice mucha niebla Era un blanco y negro No sabía Y estaba todo cromatizado Como niebla Los carteles que hablan De los desaparecidos Ese tipo de cosas Entonces la televisión Está dividida en L Y vos la ves con el croma Y dice No son problemas de transmisión Claro Tenías televisión blanco y negro Y no te das cuenta Bueno Y cuando empieza La transmisión en color Con el mundial Y sí Chicos Hay un dato Antes de terminar Para Para hablar de la interna Militar en ese momento Que lo dejamos abierto Ah no Porque aparte Se mataban entre ellos Por ser presidente Vos hablás del mundial 78 78 es el primer crimen Interfuerza El general Actis Que era muy amigo De Videla Es el que se encarga De la AM 78 Que era Ente autáctico mundial 78 Es el que hace ATC Que arma todo eso Pero Macera quería tener El poder del mundial Para poder dominar Todo Macera era el almirante De la marina Y jefe de la marina Que era más pesado Que Videla Entonces Arman Un atentado Contra el general Actis Al general Actis Vuelve el auto Y muere Y le tiran Organizado por el mismo Macera Y tiran un montón De panfletos Con nombres De organizaciones Terroristas No eran ni montoneros Ni ERP Porque obviamente Ninguna de estas organizaciones Iban a hacer cargo Del atentado Y así muere El general Actis Y Macera Toma el mundial 78 Y se lo da A Lacoste El almirante Lacoste Que va a ser el interventor Y ahí va a encontrar El mundial 78 Un nuevo líder A partir de un crimen político Arroba LMartinLeguizamón En Instagram Seguilo Podés ir a sus tours Por la ciudad de Buenos Aires Te vas a surfear Me voy a surfear Me voy mañana ¿Qué decís surf ¿No? En vez de surf Surfamos Los marclatenses surfamos Surfean Viviste en el río de Janeiro Surfamos No Los porterinos te dicen Surfing Y allí Surfamos ¿Cómo es surf o surf? Surf Surf Corré solas En Mar del Plata Corré solas Los que vienen Hacen surf Si digo surf Me van a decir Callate pelotura No Si es surf Sos con onda Tania Vos tenés onda Es más guiño Vos tenés onda Decime una palabra Que usen mucho los surfers Tipo cuando le quiero decir Si esta ola es mía No me la cagues Se me pasparon los testículos Imagínate Le decís Eh Eh Le decís Cuando te quieren cagar la ola Decís eh Y te mandás vos O le decís Voy y pasás Ah O no mato pechico Es la cosa Me gusta Eh Voy a correr olas Ese es Voy a correr olas La titula antes de irme Sí El surf estaba prohibido en la dictadura El surf pasa a ser De prohibido a deporte olímpico Hay un montón de playas Que los militares prohíben Porque decía que era un deporte Que no tenía buenas Eh Buenas relaciones sociales Buenas consignas Muchos pasos Ah Entonces lo prohíben Y consignan 400 tablas Hace dos años El Por un argentino El surf pasa a ser deporte olímpico Entonces Vos ves la historia del surf Como cambia Haber estado prohibido Hacer un deporte olímpico Y prohibido por los militares Sobre todo Por fumones Por fumones Por tener onda Por escuchar reggae Por tener sexo libre Por tener sexo libre Dos minutos de las 3 de la tarde Arroba L. Martín Leguizamón Lo seguís en Instagram Nos ves Eh ¿Hablamos el martes? El martes hablamos ¿Con camarita o sin camarita? Como quieran No tengo ningún problema Vamos a ver Surfeando Bebo Mostra como surfeas Desde la playa lo hacemos Ok Gracias Martín Nos vemos